Hoy apuestan por la sensualidad en la pista. Aquí llegan Pia y Moy. Miren nada más cómo se ven. Vamos a ver los ensayos. ¿Les parece? Han llegado mis parejas de hoy que bailan hoy. No quiero una sola queja de parte de nadie. Cinco. Pues es que ese cinco nos partió. Usted ha hablado sin especificar. Tampoco mentir. O sea, yo llegué, no había nadie. Me acerqué a la productora, pedí otro coreógrafo. Está muy molesto. Yo no sé realmente si después de esto yo debería seguir trabajando con usted. No se me hizo nada justo, pero hay que seguir trabajando. Nos tocó bailar una bachata. Es algo más sensual, más en pareja. Así, en flex. No, pero tienes que ponerla aquí. Mucho más acercamiento. Demasiado. Eso. Ya conocí a Pia. Ya hay confianza. No, no hay confianza, pero sí me conoció. Pia y Moy, estrellas, a bailar. No, no, no hay confianza. Gracias. Ella escucha. And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling, stand by me Oh, I won't stand by me Oh, I won't stand Junto a mí, junto a mí Come on And darling, darling, stand by me Oh, I won't stand by me ¡Qué cosa! No, 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 qué cosa Pía Eres bella Pero el muy, o sea, de verdad Te ves espectacular ¿A poco no, mi beba Betts? No, 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 no Híjole, híjole, híjole Son hermosos O sea, son un Son hermosos, caray Que va más allá de De que aparte físicamente Traen una cosa bella Este número que hicieron La historia que nos cuentan De verdad, espectaculares Los felicito Son una delicia verlos ¡Latín! Muchachos, tal vez ustedes No tienen la popularidad De otros participantes Y la vez pasada me decían Hoy, no quiero salir sentenciado Porque no somos tan populares Pero muchachos, ustedes Con su presentación Cada vez se ganan más al público Sigan trabajando Van muy, pero muy bien Felicidades ¡Qué barbaridad! ¡Lolita! ¡Qué bárbaros! Fue encantador Gracias Son maravillosos Felicidades ¡Wow! Mira, no quisieron decir mucho ellos ¿Qué dirán acaso Con la puntuación? ¡Diez! ¡Oh! ¡Latín! ¡Nueve! ¡Ay, Lati! ¡Lolita! ¡Nueve! ¡Ay! 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 ¡Se nos queda con! Oye, adelante Yo de verdad quiero agradecer Queremos los dos agradecer A todo el equipo Que está en cabina Cámara, oracos Iluminación, maquillaje, vestuario Gracias por todo esto que hicieron Para hacer lo posible También rápidamente Nos gustaría saber ¿Qué calificación nos hubiese puesto Lolita En la otra coreografía Sin el malentendido? ¡Ah, bueno! Luego les vamos a comentar Vámonos a backstage Para que pidan votos, muchachos ¡28 puntos! ¡28 puntos!